Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo intentar ser un poco más sostenibles con la ropa que utilizamos, que nos compramos y... o que no nos compramos. Ahora lo veremos. Así que si este tema de la sostenibilidad mediante la ropa te interesa, no lo dudes. Entonces suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo dale al like. La ropa, nos guste o no, es algo que todos usamos. Porque a no ser que vivas en un país nudista, por la calle hay que llevar ropa. Te guste más comprarla, te guste menos, te guste más la moda o te guste menos. Y dado que todos la usamos, es un punto donde podemos intentar todos ser un poco más sostenibles. Chicos y chicas. Así que lo que quiero hacer es daros una serie de consejos, bastante sencillos, algunos de ellos, que os pueden ayudar a ser un poco más sostenibles en el mundo, mediante... o intentando cuidar un poco más la ropa que utilizamos. El primer consejo es súper sencillo. Lo más sostenible es lo que ya existe. Lo que no has generado ya en el mundo. Si ya está generado, pues ya da un poco igual. Porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Ya el impacto ya está hecho. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que intentes siempre, 1. Utilizar la ropa que ya está en tu armario y 2. ¿2? Y 2. Si tienes que buscar ropa nueva, búscala en un modo que no sea ir a la tienda y comprarla nueva. ¿Cómo puedes buscar ropa que no sea nueva en una tienda nueva? Pues así a priori se me ocurren dos formas. Una, compra en tu armario. Y dos, compra de segunda mano o intercambia ropa con alguien. ¿Qué significa compra en tu armario? Significa que... Y esto me pasaba a mí. Yo hace cuatro años, pues, cuando tenía un mal día, pues, al vez de irme a lo mejor a tomar, pues, una cerveza, pues decía, pues voy a comprar un rato en una tienda, me compro una camiseta y ya, pues, se me pasaba. Entonces empiezas ahí a acumular ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y luego no te pones ni la mitad de la mitad. Ahora esto está muy de moda porque el tema del minimalismo se está poniendo, está en boga completamente y el método maricondo o comari o como lo queráis llamar del orden de la casa en general, que incluye la ropa, pues también está muy de moda y suena un poco más. Pero no nos hacen falta tantas cosas y desde luego no nos hace falta tanta ropa como la mayoría de la gente tiene en casa. Porque es que, os juro que incluso yo, que he reducido muchísimo mi ropa, hay cosas que me pongo a lo mejor una vez al año. Obviamente, si es un vestido de bodas o cosas así, sí, lo guardas. Pero si es una ropa que es más o menos de diario y al final la estás usando una vez al año, pues a lo mejor podrías plantearte desecharla, donarla, regalarla, venderla, lo que sea. Y entonces puede ser así, mediante estos métodos de quédate con lo que uses y tal, reducir tu armario. Incluso puedes llegar, si te interesa, a crear un armario cápsula. Básicamente el armario cápsula es que te creas un armario base con un mínimo número de prendas que son muy combinables entre sí, puedes conseguir un gran número de looks con menos ropa. Otra forma es, por ejemplo, intercambiar ropa. Si tienes una hermana o un hermano, una prima o una madre en mi caso, obviamente, pues si mis primos o mis tías o mi madre me dicen mira que voy a tirar esta ropa, te interesa, pues yo voy, la miro y si me gusta o me dan una foto, lo que sea, por WhatsApp, si me gusta, pues le digo, sí, guárdamela, que ya irá a recogerla. Y consigo ropa nueva sin ir a comprarla a ningún sitio. Otra opción son fiestas de intercambios de ropa. Ahora mismo, pues, cuando yo grabé este sea 2020, a lo mejor este vídeo no salga hasta 2021, no estoy segura. Pues ahora mismo quizás no es el mejor momento para esto, pero yo he estado en fiestas de intercambio de ropa, tanto hechas, por ejemplo, por mis compañeras de piso como organizadas por el movimiento Who Made Your Clothes. ¿Quién hizo tu ropa? Que es un movimiento internacional sobre el tema del coste verdadero de la ropa y de que la ropa se hace en países en desarrollo del tercer mundo con gente explotada, en condiciones de mierda. Y la última opción, antes de ir a comprar a la tienda, es comprar ropa de segunda mano. Puede ser ropa vintage o puede ser simplemente una tienda de ropa de segunda mano. Tiendas de ropa de segunda mano, siempre suele haber algunas boutiques más o menos vintage en todas las ciudades. Pero lo que sí que suele haber también en todos sitios, si es una ciudad medianamente grande, es por ejemplo Humana. Humana tiene una mala fama grandísima. No sé hasta qué punto merecida o no, porque Humana gana dinero con tu ropa. Sí, porque Humana no es una ONG. Humana es una empresa que se encarga, se dedica a comprar ropa o coger ropa usada y venderla de segunda mano si está bien. Y si no, la manda a países en desarrollo, a gente con necesidades, tercer mundo, lo que sea. Pero es una empresa, no es una ONG. Caritas, por ejemplo, sí es una ONG. Y aún así tiene tiendas donde vende tu ropa, si no la se la da a nadie, pero en esa tienda trabaja gente que está en resensión social o que no tiene trabajo, que está en riesgo de exclusión social y les dan trabajo allí. El beneficio siempre es hacia este tipo de personas que necesitan ayuda, mientras que en Humana no. ¿Que la fama sea mala por eso? Pues no lo sé. Pero bueno, la ropa de Humana, pues como en cualquier tienda de segunda mano, tú ves, la miras, ves que está limpia, ves que no huele mal, ves que no está rota y si te gusta, pues te la compras y es mucho más barato además en general que comprar de primera mano. Sobre todo si quieres comprar de marcas. Sobre este tema de la ropa y tal, hay un vídeo de Vigaya, es otra youtuber, os lo dejaré también en la cajita porque es muy interesante todo este tema de a dónde va tu ropa y ella es bastante, muchísimo más experta que yo en este tema, así que os dejaré el vídeo. Ahora, vale, ya he mirado mi armario, tengo un armario caso, la he preguntado a mi familia, nadie tiene ropa, he ido a segunda mano, no me gusta la segunda mano, no me gustan intercambios de ropa, quiero comprarme ropa nueva, lo entiendo. Entonces, ante esta situación, que es perfectamente comprensible, yo de hecho este año, por fin, después de dos años, creo que me he comprado ropa nueva, de hecho esto es nuevo, pues puedes ir a comprarte ropa. Y aquí tienes como dos opciones principales, o vas a las tiendas normales, o intentas ir a tiendas de ropa de comercio justo, o ropa que se haga con materiales reciclados, depende de lo que quieras. En este sentido, bueno, pues si vas a tiendas de comercio justo, pues te vas a asegurar que la gente que ha hecho esa ropa, ha sido bien pagada, o a lo mejor son personas que viven en España, que son, entonces estás quitándote también la huella ecológica, porque es comercio de proximidad, o es artesanal, o por ejemplo, son proyectos de estos de mujeres de la cárcel que cosen, o hay proyectos maravillosos por ahí. Entonces, pues normalmente siempre que vayas a una tienda de este tipo, va a ser un acierto. Problema, esta ropa suele ser bastante más cara de lo normal, como el doble. Yo alguna vez he ido a una tienda de estas, y me he comprado alguna cosa, casi siempre en rebajas, porque es que la verdad es que, bueno, pues aquí en Los Mortales yo tengo un sueldo de profesora, no tengo un sueldo de futbolista, así que no tengo tanto dinero como me gustaría. Os dejaré en la cajita las marcas que yo conozco y he probado y me gustan, que no son muchas, y la otra opción es comprar en tiendas normales, pero mirando por los tejidos. Y aquí me voy a meter en un fango curioso otra vez. A ver, Inditex, es decir, el grupo de Zara, Pull&Bear, Stradivarius y todas estas marcas famosas, tiene un programa que no sé hasta qué punto es greenwashing y hasta qué punto es real, pero parece bastante real, incluso todos sus informes están, o sea, parece bastante transparente, ¿vale? Al menos esta parte, que se llama Join Life, el programa. Y es un programa en el que, teóricamente, sí que tienen una trazabilidad de la ropa, desde el principio hasta el final, el 50% está producido en España o cerca de España, el otro 50% pues sí puede estar hecha en China, Bangladesh o India, pero se supone que a las personas a las que se les está, o sea, que están fabricando esa ropa, se está auditando a las empresas para ver que realmente tienen unas condiciones de trabajo dignas, unos salarios dignos, etcétera, etcétera, y que les permiten vivir bien y no en plan de un euro al día por coser 100 pelotas de fútbol o 100 zapatillas de fútbol. Claro, esto siempre escama, porque por ejemplo, en el caso de H&M, el movimiento, el programa este se llama Conscius, Conscius, de como de consciente, pero en este, no lo he investigado tanto como el de Inditex, ¿vale? Porque a mí es que H&M no me gusta su ropa, entonces tampoco iba de antes. Me parece que es menos transparente y hay más youtubers y activistas que se quejan de H&M, ¿vale? Aquí ya me columpio otra vez, porque no estoy 100% segura, pero os cuento lo que yo he visto así fácil, ¿no? Entonces, ambos, pero bueno, os voy a hablar sobre todo del Joint Life, están además no solo cuidando esta parte social y de un kilometraje de la ropa, sino también las fibras que utilizan, porque ese es un gran problema, si veis el documental de True Cost, lo cuentan muy bien. La mayoría de las fibras que utilizamos, a no ser que sean fibras naturales, son todo derivados del petróleo, todos los poliéster, poli... y por tanto se consideran en el fondo como un residuo que va a acabar siendo como un plástico, que no se biodegrada, que se queda ahí mil años y que va a contaminar el medioambiente, que además si se trocea, se va haciendo microplásticos o microfibras y pues al final acaba en el agua y todos estos problemas de los microplásticos que ya están tan de moda, ¿no? Y además se me olvidaba los tintes, y eso se ve súper bien en el documental del True Cost. Los tintes que se utilizan para la ropa son súper tóxicos. Sí, no se te van con la lavadora, son maravillosos, pero son muy tóxicos para el medioambiente, para el agua, para la tierra que está alrededor. Incluso hay algunos, ves, la gente que trabaja con tintes tiene las manos, la piel fatal, porque son productos químicos muy agresivos. Y entonces se supone que en estas tiendas, ya sea las de comercio justo que hablábamos antes o incluso en el movimiento, en esta Joy Life de Inditex, todo esto de las fibras se está teniendo en cuenta. Aún así, por ejemplo, este vestido, creo que... no me acuerdo si es de poliéster, o lo pongo... si me equivoco lo digo luego en los... y... o es de... no me acuerdo qué fibra era. Y... pero era de Joy Life, y dije, ah, muy bien, mira, muy bien. Pero luego lo lees y pone que... es que me compré varios, entonces no recuerdo si era este. Ponía 25% de fibras recicladas, el resto no. Entonces, pues también es un poco mierda. Pero también es verdad que a lo mejor la calidad del tejido, si es 100% reciclado, tampoco es buena. Así que, pues uno hace lo que puede. Y esto lo digo siempre, y lo dije en el vídeo de la compra. Nadie es perfecto, esto es un camino, cada uno tiene sus circunstancias, su dinero, vive donde vive, y cada uno hace lo que puede. Pero si cuando hagas pequeños gestos, pues lo intentas hacer un poco mejor, aunque sea una cosa mínima, si todos hiciéramos eso, y las empresas se concienciaran de verdad, y los gobiernos se concienciaran de verdad, pues todos habríamos hecho entre todos mucho. Y si no puedes hacer nada de esto, porque vives en un pueblo y solo tienes la tienda de la señora Paquita, pues no pasa absolutamente nada. También te queda la opción de intenta utilizar fibras que no sean derivados de petróleo, como el poliéster, o por ejemplo la viscosa, que sí es vegetal, pero tienen unos procedimientos químicos para hacerla, que es súper contaminante también, y busca fibras más naturales. Fibras más naturales, como pueden ser el algodón, y cuidado aquí, porque es cierto que el algodón normal, no el algodón ecológico, el algodón orgánico, gasta muchísima agua, muchísima agua, una barbaridad la de litros que se pueden gastar en hacer un pantalón de vaquero, como el agua que vas a beber durante 10 años y burradas así. Pero bueno, el algodón orgánico gasta bastante menos agua en su cultivo que el algodón normal, pues a lo mejor es una opción. La lana, ahí tenemos el problema de que hoy por hoy no hay ningún certificado, porque si hay certificados de algodón ecológico, está el OECOTEX y hay alguno más, no hay ningún certificado que diga que las ovejas han sido esquiladas con cariño y amor, porque a las ovejas es necesario esquilarlas, ¿vale? O sea, tú no puedes dejar a una oveja sin esquilar, se les salen problemas de piel. Así que ya que es obligatorio esquilarlos, muy bien, usemos la lana, pero no me estreses a la oveja y ahí me la tortures mientras que le quitas. Si hubiera un certificado que dijera esta oveja ha sido feliz mientras la esquilaban, sería maravilloso. Está también la seda. La seda, también hay dos tipos de seda y si hay un certificado, hay como la seda mala y la seda buena. La seda mala es la que maltratan a los gusanitos de seda. Entonces si eres vegano, pues esto no es una opción para ti, porque lo que hacen es que directamente para que todo sea muy fácil, muy rápido y muy maravilloso y te salgan fibras muy largas, la cogen al capullo con el gusanito dentro y lo echan en agua hirviendo para matar al gusanito, porque además así es más fácil luego separar el capullo y no sé cuántas historias. Bueno, a ver, es un gusano, tampoco es un gran ser vivo, pero pues es un poco burro, ¿no? Pobre gusano. Así que hay gente que no quiere usar seda por esto. Y luego hay un certificado que no me acuerdo el nombre, lo buscaré y lo pongo, que dicen que esperan a que el gusanito salga del capullo y luego ya cogen el capullo. Y entonces pues esa seda sí la puedes usar porque ahí ningún ser vivo ha sufrido. Y luego por último están los nuevos tejidos que están saliendo como el Tencel y el Layocel o Liocel y Tencel, si los queréis leer así como en castellano, que son también fibras vegetales recicladas pero con sistemas no tan chungos como el de la viscosa y entonces pues son menos agresivas para el medio ambiente. Si queréis encontrar Tencel y Layocel probablemente sean tiendas de comercio justo, de ropa más eco, bio o lo que sea. Y en Inditex, en el Joy Life también hay Tencel y Layocel la verdad. Así que bueno, tú tienes que valorar tu escala de valores lo que tú quieres y así pues decides. Otra cosa que puedes hacer es buscar ropa que no se estropee tan pronto porque con este sistema del fast fashion o la moda rápida que en el que estamos instaurados es que compras una camiseta y antes de salir de la tienda ya tiene bolitas. Y es como vamos a ver que voy a hacer yo con una camiseta con bolitas. Es muy feo usar bolitas. Entonces, pues es una cosa que hay que tener muy en cuenta. A mí me da muchísimo coraje comprar una ropa y que no me dure más de una temporada porque se ha puesto mal la fibra. ¿Por qué salen bolitas? Pues porque las fibras son malas. Porque esto, también lo explica Elena HG en uno de sus vídeos, si lo pongo si lo encuentro y si no, bueno, pues pongo su canal y luego vosotros bicháis su canal que es muy chulo y luego también que no sean mezclas. Por dos razones además, porque las telas que son mezclas de fibras, ya sea por ejemplo un 70% algodón y un 30% poliéster, eso no es reciclable. Porque incluso si es un 100% poliéster y lo echas al contenedor de la ropa y no se puede usar para nadie, puede, por ejemplo, Caritas lo hace, Caritas vende luego esas telas a empresas que las pueden reciclar y las vuelven a reutilizar para hacer ropa con poliéster reciclado. Pero sí es mezcla, de fibras, eso no es reciclable. Yo la verdad es que desde hace tiempo evito el punto y todas estas cosas porque en efecto le salen bolas muy pronto. Entonces intento irme más al tema de camisas y cosas así que sé que no le van a salir bolas porque me da muchísimo coraje y al final la ropa la tiras y tienes que comprarte otra. Espero que os haya gustado este vídeo, creo que va a quedar un poco largo pero espero que al menos sea interesante. Tenía que hablaros de muchas cosas porque el tema de la ropa da para un canal entero. Hay canales solo de esto, de hecho, del tema de la sostenibilidad de la ropa. Y nada, que cualquier cosa me la dejáis en los comentarios, me contáis qué experiencias tenéis y podéis aportar algún consejo más que yo no haya dicho. Cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!